hola muy buenas qué tal cómo estás de la bienvenida un día más al canal en un nuevo episodio un nuevo vídeo de la sección de vitaminoterapia en este caso vamos a hablar de la salud óptima y la salud preventiva sobre todo en el caso de los hombres que a medida que avanza en edad la etapa de la vida se pueden producir ciertas complicaciones ciertos malestares ciertos dolores que pueden producirse o convertirse en enfermedades pero vamos a ver a continuación qué es lo más frecuente y lo más común que no significa que te vaya a pasar a ti si eres hombre y estás en una etapa avanzada o medio avanzada en lo que refiere a años de vejez soy David Cusó dietista nutricionista y entrenador personal especializado en salud óptima preventiva y antiinflamatoria y lo primero que vamos a ver va a ser por qué es importante esta salud preventiva en el ámbito masculino ok lo más importante es hacer el seguimiento de la salud masculina y seguimiento de la salud masculina me refiero no solamente a llegar a cierta edad para hacer la revisión que toque porque es la edad que tocas sino hacer revisiones cada x tiempo como por ejemplo analíticas de sangre para analizar ciertos valores en concreto no los que nos diga el profesional de la salud al respecto porque porque hay niveles de ciertas sustancias de ciertos factores en esa analítica que están en los mínimos o en valores aceptables y nosotros lo que buscamos es una salud preventiva y óptima por lo tanto los valores no tienen que ser los mínimos ni los aceptables sino que tienen que ser los óptimos los mejores que pueda tener para qué para que mi cuerpo se desarrolle en su día a día y funcione en su día a día a la perfección sea cual sea la situación en la que se encuentre de acuerdo por eso es muy importante aprender sobre las analíticas de sangre sobre cómo puedo mejorar ciertos factores que son biomarcadores un biomarcador como dice la palabra es un factor es un marcador es un índice es un valor que indica el nivel de salubridad de la persona el nivel de longevidad también de la persona entre otros aspectos por eso es muy importante saber y aprender cosas básicas sobre la analítica de sangre para aprender a interpretarlas y poder corregirlas con el estilo de vida que esté llevando a cabo importante también hacer revisiones obviamente ya específicas a partir de los 40 45 o más años vale por ejemplo en el tema de la próstata que es un clásico en el hombre pero es importante antes de que llegue esa edad hacer ciertos seguimientos básicos como he comentado para que para evitar que haya una atenuación que haya una afectación mayor en el caso de que se vaya avanzando la dolencia o el malestar y no nos demos cuenta o no asistamos porque no valoramos que sea algo grave pero si se puede convertir en algo grave a medida que pasa el tiempo de acuerdo importante también como he dicho el estilo de vida va a afectar en ese caso pero hay un factor que es importante que es la andropausia que es el envejecimiento del hombre vale de forma natural y eso afecta diferentes partes del organismo pero insisto si el estilo de vida está correcto es preventivo óptimo y antiinflamatorio no va a ocurrir o va a ocurrir cierto envejecimiento pero va a ser un envejecimiento saludable de acuerdo importante prevenir es sanar como hemos dicho anteriormente todo lo que haga yo no de una forma natural de una forma llevadera de una forma cómoda en mi estilo de vida que me genere energía vitalidad que yo me sienta feliz también muy importante vale porque a veces quiero no un físico pero no me están dando felicidad estoy incómodo y tiene que fluir porque si no fluye si no estoy cómodo con los que estoy haciendo si no estoy creando un estilo de vida algún día voy a terminar haciendo todo lo contrario a modo rebelía vale a modo frustración que está atrapada pero de una forma que yo no la veo ok está dentro de mí pero se revela en forma de atracón en forma de volver al estilo de vida o volver a hacer los hábitos que tenía antes etcétera etcétera por eso prevenir es sanar sanar no es curar curar es cuando tengo una enfermedad una patología una dolencia o malestar que se ha transformado en algo más grave en algo más perjudicial para mi salud y tengo que curarlo pero sanar es diferente sanar forma parte de un estilo de vida óptimo preventivo y antiinflamatorio porque es lo natural del organismo es que él se sane a sí mismo como por ejemplo con el ayuno ok el ayuno es el mejor proceso y la mejor herramienta que existe a nivel antiinflamatorio y lo que permite es que se regenere que se sane nuestra microbiota intestinal que se sane el proceso de inflamación en cualquier zona de mi organismo etcétera etcétera ok entonces la prevención es muy importante seguimos avanzando y vamos a ver las complicaciones comunes en hombres a partir sobre todo de los 40 en adelante ok pueden haber casos que sea antes pero es raro primero tenemos el cáncer de próstata vale un clásico en este caso sobre todo todo lo que se refiere a nivel genital tiene un papel fundamental cuando vamos avanzando en edad tanto nombre como en mujer tenemos también la hiperplasia benigna de próstata que es el crecimiento de la próstata como ves en la imagen lo que hace que el conducto de la orina se quede atrapado no porque está comprimido por parte de la próstata y provoca las micciones típicas de la noche no provoca cierta sintomatología que hay que corregir y hay que ver a través de un seguimiento con el profesional de la salud para corregirlo y que vaya mejorando la situación tenemos también cáncer en este caso testicular cáncer de pulmón es típico o es más común en hombres vale tenemos también enfermedades cardiovasculares son muy típicas en hombres ok sobre todo a nivel de debilidad por parte de las venas vale importante trabajar y mejorar el endotelio la pared de las venas para que estén fuertes y no se acumule el colesterol y también alteraciones mentales porque alteraciones mentales porque normalmente el hombre se guarda mucho la comunicación los problemas las situaciones en sí mismo y muchas veces si no se soluciona si no se habla si se quedan atrapadas esas emociones repercunden directamente a nivel cerebral como por ejemplo el estrés acumular el estrés y hacer que el estilo de vida mío se base en el estrés diario es un signo es una causa que puede producir alteraciones mentales más adelante estas seis son complicaciones comunes en los hombres ojo no significa que por ser común tú vayas a sufrir ninguna de estas a lo mejor tú envejeces de forma saludable de forma natural de forma sana hasta los 90 100 110 qué sé yo hasta cierta edad no pero sí que es cierto que hay enfermedades o complicaciones patologías que son más comunes en hombres o se dan más en hombres y otras que se dan más en mujeres y en este caso estas son algunas de las que están con más frecuencia a medida que avanzamos en edad e insisto el estilo de vida no es óptimo preventivo ni antiinflamatorio sino que es un estilo de vida que se centra en curar en vez de sanar ok vamos a ver ahora entonces los suplementos nutrilite recomendados tenemos el primero el mens daily un complemento multivitamínico multimineral con fitonutrientes donde te recomiendo tomar dos comprimidos al día puedes tomar hasta tres en mañana mediodía y noche tenemos también el omega 3 advance grasas saludables imprescindibles antiinflamatorias y de salud cerebral y ocular por parte del dha te recomiendo tomar tres perlas al día en mañana mediodía y noche tenemos también el concentrado de frutos y vegetales es una bomba de fitonutrientes antioxidantes que van vamos espectacular para todo el sistema para todo el organismo tenemos extracto de granada tenemos flavonoides tenemos el brócoli también tenemos la esperidina que nos aporta la naranja tenemos la cereza cerola con un contenido de vitamina c brutal tenemos los arándanos en fin tenemos un combo de frutas y vegetales a nivel de fitonutrientes brutal con este complemento con este suplemento te recomiendo tomar dos comprimidos al día en mañana y noche y por último tenemos el prostat health o prostat fit que es muy interesante por todo lo que nos aporta a nivel de salud genital masculina a nivel de próstata y a nivel de funcionamiento de todo el sistema reproductor masculino te recomiendo tomar tres comprimidos al día repartidos en mañana mediodía y noche hasta aquí llegamos al fin de este episodio sobre salud preventiva masculina espero que el vídeo haya sido de ayuda para ti y puedas compartirlo con otras personas para que también puedan aprovechar esta información para vivir más y vivir mejor si te gusta este tipo de información si te gustan estos episodios de vitaminoterapia suscríbete al canal y activa la campanita para recibir los avisos las notificaciones de los siguientes vídeos que voy a ir colgando que van a ser muy muy interesantes y seguro que te pueden ayudar a ti a mejorar tu salud si te encuentras en algún punto de los que estamos exponiendo también puedes compartir el vídeo con cualquier persona que quieras la información está para compartirla y para beneficiar a todo el mundo por lo tanto comparte la información con socios amigos familiares conocidos con quien tú quieras porque es libre de uso y puedes usarla para beneficiar a otros y que ellos beneficien su salud recuerda también que tienes disponible en el canal la sección de miembro donde puedes escoger diferentes planes acordes a las necesidades que quieres y entrar en contacto conmigo directamente a través de correo electrónico de forma personal y solucionar dudas casos en concreto que quieras abordar a nivel de suplementación etcétera etcétera así que gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio chao